Desde el Sindicato de Enfermería SADSE no podíamos perder la oportunidad de acudir a la Comisión de Sanidad de CESI y poder participar y compartir los problemas que tenemos en el ámbito del sector salud como otros países del entorno de la Unión Europea. En España particularmente, pero también en el resto de Europa, hay una escasez de profesionales sanitarios. Hemos hecho mucha hincapié en que es necesaria una estrategia en la formación, sobre todo de profesionales sanitarios, personal de alto nivel, de facultades, de personal universitario. Las condiciones laborales también son bastante malas en todos los países. Hemos visto que tristemente esta situación es bastante homogénea en todos los países de la Unión Europea y desde luego seguiremos trabajando unidos con CESI para poder dar oportunidad a todos los profesionales del sector salud.